Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¿Cómo se abre esta puerta? Eh... Master Es que esta es la puerta Esta es la puerta por donde debíamos haber entrado Pero nosotros saltamos Ajá La pregunta de acá es ¿Cómo verga salimos? ¿Quieren que entremos ya al final o vamos a explorar la cueva esta? Más final Ahí están los laboratorios Qué bonito, grabé al principio lo que empezamos a jugar y nunca más grabé Ah, acá creo que está la última pieza ¿De qué? A mí me falta el pecho, todavía es la puta madre Uy amigo, yo entré saltando a lo loco Uy boludo Ah, no, acá hay un brazo Eh, a mí me faltó un brazo A mí me faltó un brazo A mí no Ah, pierna Ah, una pierna Ah, contraigo Acá le he formado, acá le he formado Uy No, pará No, pará Ojo, eh Ojo acá, ojo acá No, son dos Son dos, son dos, son dos, son dos Ay, 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 ay Salgan, 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 salgan porque... A ver... Ahí vino por mí Tenemos amigos allá, amigos Vamos a matar Vamos a matar Vamos a matar Ay, se dio cuenta Concha de su madre Ay, ya, justo que lo salió Muerto Ok Iváncho está acá Ya hay uno Ah, había una cinta de VHS ahí, no? No sé si la agarró Sí, 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 sí Ahí vienen amigos Bueno, esperen Que sigan corriendo, chicos Ven en fronte Está bien, ven en fronte Un flechazo, loco es Acá está el arco mejorado Ahora me acordé Ah, desconectate, entonces No, pará No, pará, me estás haciendo verga Póngase la armadura, no más Póngase la armadura, no más No, pará, 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 pará Ay, no Me están pegando Yo de acá no bajo, boludo Yo de acá no bajo, boludo De acá no me baja nadie, boludo Sí ¿Vieron dónde me llevé? No A ver, ahí Sí, sí, ahí ¿Hola? Ay, ¿qué pasó? No sé No sé Literalmente, no sé No sé Ahora sí, ahora sí Llevarán Llevarán Chau Chau Eh, pará, ¿cuál? ¿Cómo va? ¿Qué te hace de enferma y gris? No sé ¿Dónde está ese arco? ¿Acá? No grabaste nada de lo que pasó hasta recién Sí, grabé, pasa que se escuchaba todo feo, boludo Che, no subo más, boludo ¿Qué onda? Eh... Ah, acá está Mirá esta hermosura, yeah Uy, sí Voy a terminar Ay, boludo, tengo muchas cosas en la mochila Tremendo, ¿no? El arco está acá ¿Ustedes escuchan eso? Ahora se puede guardar No, Kair, hay agua, hay agua Traten de enfocarlo al agua, pero... Si le pifean Pará, pará, ¿cómo? ¿Hay que ir al agua o hay que saltar al plan? No, no, hay que saltar ¿Y si hacemos anomal gráfico y construimos? ¿Y de dónde te va a sacar el tronco? Ay, máster al señor parkour ¿Vas vos ahora y mejor? ¡Me cago en la puta! ¿Te caíste? Sí, me caí No Ah, mi mierda Me morí No, me morí ¿En serio? Sí Yo puedo saltar, eh ¿Lo hago bien pegado a la pared, decís? Eh, no Salta... Subí la... Subí la soga ¿Qué se cayó? Subí la otra soga y saltá desde arriba No haga el salto ese ¿Pero decís que no llego? O sea... Me está haciendo una propuesta indecente Lucho, ¿dónde estás? Estoy en el agua Uh, está arreglado, papito No vi, venga la machotens Pero, brud Ah, ya viene Ya veo, lo necesita al poder A él... Para eso le tira una dinamita Allá... Allá viene con el encendedor, eh Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Toma... Le tiró una vengala Lucho, toma Agárrala Pero la guardé Guardé en la base ahora Agárrate Agárrate tu vengala, eh ¿La agarraste? La tiró al agua, el maestro Jajajajajajajajajajaja Me falta líquido seminal y mi cuerpo No No, yo también semino Toma No, era una bengala eso Así que vos sos un hijo del bosque ¿Qué haces, boludo? Prendela, boludo No, tome bengala No, la bengala no se recupera No, la bengala no se recupera